Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos el día de hoy ya que se enfrenta el equipo de chivas en contra del Necaxa Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que las chivas rayadas del Guadalajara vencerán fácilmente al Necaxa Cracks, quédense hasta el final de este video les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo pero antes no olviden dejar su buen like en este video suscríbanse y activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ojo amigos, este partido no será transmitido por televisión abierta únicamente va por tele de paga y así que si tú te quieres enterar quédate hasta el final de este video y también no olvides dejar tu like Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 7 en su edición sabatina y en esta ocasión cracks las chivas buscarán aprovechar su localía cuando reciban en cancho del Estadio Akron al equipo de Necaxa Amigos, por un lado tenemos al equipo de Bucetich las chivas como recordaremos vienen de empatar a ceros la jornada pasada cuando visitaron al equipo de Monterrey ahora en su cancha y con su gente buscarán sacar los 3 puntos por otra parte tenemos al equipo de Necaxa los rayos, vaya que andan bastante bien la jornada pasada vencieron al equipo de Juárez con gol de Luis García ahora ante las chivas buscarán dar la sorpresa y bueno cracks, el partido entre chivas y Necaxa lo podrás seguir por la señal en vivo de Easy TV y dará inicio a las 5 pm hora del tiempo del centro de México también puedes buscarlo en la aplicación de Olimp en la sección de televisión en vivo en el canal de aficionados ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y nos vemos por un próximo video